Si te quiero mucho, 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 mucho Yo, tanto como entonces, siempre hasta morir Mujerita linda, de cabellos de oro De dientes de pedras, labios de rubí Dura si me quieres, como yo te adoro Si de mí me acuerdas, como mío de ti A veces escucho, un eco de vino Que en vuelo en la brisa, me parece decir Si te quiero mucho, 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 mucho Tanto como entonces, siempre hasta morir Mujerita linda, de cabellos de oro De dientes de pedras, labios de rubí Dime si me quieres, como yo te adoro Si de mí me acuerdas, como yo te adoro A veces escucho, un eco de vino En vuelo en la brisa, me parece decir Si te quiero mucho, 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 mucho Tanto como entonces, siempre hasta morir Siempre hasta morir